Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Hoy vamos a aprender a hacer las bebidas calientes para el cuidado de la gripa. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias porque hoy vamos a aprender algo nuevo y es que las plantas tienen muchas propiedades que muchos desconocemos y en este momento que estamos pasando en el mundo entero, pues con el tema de esta enfermedad de COVID-19, de las gripas, pues las plantas nos ofrecen un beneficio que es muy importante para este momento. Entonces, señora Gloria, ¿qué aromáticas podemos utilizar para el cuidado gripal? Bueno, tenemos varias aromáticas que podremos utilizar, muchas que tenemos en la huerta, en la huerta se puede tener como la manzarilla, aquí tenemos la manzarilla, esa la tenemos en la huerta, esa la podemos utilizar. Tenemos la menta, la menta también la podemos utilizar. Tenemos el jengibre, este jengibre también se puede tener en la huerta, tenemos el eucalipto, tenemos también las flores de sauco, el limón, que no nos debe faltar el limón y el pino. Hay muchas más, solo voy a nombrar estas, hay muchas más aromáticas que podemos tomar para cuidado de los resfriados, calientes, estas son bebidas que las hacemos bebidas calientes y hay muchas más que podemos tener en nuestra huerta que la podemos tener ahí a mano. Perfecto, señora Gloria, es decir, podemos con todas estas aromáticas o plantas hacer bebidas calientes, las podemos fusionar, puedo por ejemplo utilizar el limón y puedo utilizar también de pronto, no sé, con jengibre. Sí, sí, podemos usar por ejemplo jengibre y limón, está bien, las puede usar esas dos. Puede usar la menta y limón, o puedo usar manzanilla y limón, puedes usar el pino más limón, o puedes usar el sauco más limón, puede hacerlo así. O puedes mezclar el pino, el eucalipto con el pino, puede usar esas también. O puede aplicar, también podrías hacer el de manzanilla con menta, manzanilla y menta la puedes también. Digamos que la fusión no tiene inconveniente, pues podemos unir unas con otras. Sí, es natural, son aromáticas, es natural, no tiene ningún problema. Perfecto, entonces en ese caso sabemos que por ejemplo, cuál es uno de los principales beneficios del sauco, que es este de aquí. Especialmente el sauco, ese es el beneficio de que nos va a servir tanto para descongestionar nuestras fosas nasales, nuestra garganta, podemos hacer gárgaras con ella, podemos hacer lavados bucales, con ella podemos hacer todo eso. Y sabemos también que es una de sus, es más, muy famosa por ser usado para el tema de la tos, ¿no? Especialmente sí, para la tos, cuando hay mucha tos, mucha congestión, es muy usado para eso. Igualmente el jengibre también, cada vez que consumimos el jengibre tiene cierto picante, que nos ayuda como a liberar cuando tenemos flemas en la garganta, y bueno, como a poder liberar nuestros pulmones de flemas y demás, ¿verdad? Sí, el jengibre limpia, limpia la garganta cuando tenemos tanto dolor, lo podemos usar rayadito, rayando un poquito, o podemos picar un pedacito, es lo que podemos hacer con el jengibre. De aquí lo importante de tener ciertas plantas en la huerta, porque nos ayudan al cuidado personal, de la familia, no tenemos, por ejemplo, si nos enfermamos en la noche, pues tenemos algún tipo de planta que nos ayude a empezar a controlar cualquier tipo de síntoma que tengamos, gripia la podemos empezar a tratar de una vez. Es muy importante, pues es muy importante nuestra huerta, es importante porque en una vasijita pequeña podemos tener nuestra manzanilla, en una matera podemos tener nuestra venta. Por ejemplo, el jengibre también lo puedes tener en una materita, en una matera también puedes tener jengibre, entonces lo va a tener a mano, y el jengibre es bastante costoso. Acá en nuestro país es bastante costoso el jengibre, es más, ni se consigue. A veces, en esta época no lo estamos consiguiendo, entonces es importante, si lo tenemos en nuestra huerta, pues ya, tenemos solucionado el problema. Perfecto. Entonces vamos a hacer una aromática así bien especial para el cuidado de la gripa, enseñándosela a hacer a toda nuestra comunidad para que, pues, estemos usando todo este tipo de herramientas que nos da la huerta. Sí, vamos a preparar entonces una. Bueno, señora Grunia, entonces, ¿cómo es la aromática que vamos a hacer? Bueno, vamos a prepararla, ya piqué un poquito acá de jengibre, saqué un poquito de este jengibre y lo, y lo, y ya lo apliqué. Ok, ¿y el jengibre? Ahora voy a tomar unas florecitas del sauco, voy a aplicar con una florecita, la florecita. Esta aromática que estamos haciendo tiene como propiedades muy, muy para la tos, ¿no? Sí, 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 se tiene para la tos, entonces aplicamos unas, vamos a aplicar las ramitas. Es decir, que también nos ayuda a liberar flemas y demás como para que podamos respirar mejor. Vamos a aplicarle, ahora sí, su agüita caliente. Tenemos nuestra agüita caliente. Bueno, ya tenemos nuestra aromática. Y vamos a aplicarle sus goticas de limón. Y bien, ya tenemos nuestra aromática lista. Bueno, para los que nos gusta el dulce, ¿se le puede aplicar algo de dulce? Sí, para los que les gusta el dulce, pueden aplicarle dulce. Y los que no pueden tomar dulce, pues simplemente se la toman así, en este momento pues la estoy batiendo. Ahora, pues también podemos de pronto colocarle una tapita y dejarla un poquito que repose un poquito. Si no la queremos tomar tan caliente, pero no la podemos tomar también así calientica. Y también como para que tome más sus propiedades, ¿no? Sí, para que tome coja el color. Ya así vemos, inicia a coger un color bastante verdecito, claro, verdecito, que estás cogiendo. Y ya nuestra aromática está agradable para tomárnosla. Perfecto, entonces, bueno, ya hemos aprendido a hacer nuestra aromática para el cuidado gripal, para que podamos cuidarnos de toda gripa, si tenemos algún tipo de sensación, pues tengamos este tipo de herramientas naturales, ¿no? Sí, en este momento yo usé todo natural, hasta mi palillo, mi palillo es el palito mismo de la flor, entonces lo usé todo natural, no usé mi palillo hasta natural. Ok. Entonces, el mismo palillito de la flor, le quité desde donde desprendí las flores, esto ya lo hemos tenido lavadito, sí, hay que lavar siempre nuestras aromáticas bien lavaditas y ya lo podemos utilizar. Entonces ya la podemos beber y podemos beber a qué sabor quedó. Súper, delicioso, muy rico, muy rico, quedó bastante picantico por el jengibre, pero siente uno refresco en la garganta, siente uno una frescura. Entonces, pues, es así de sencillo para hacer una aromática. Pues, señora Gloria, muchísimas gracias. Son herramientas que tenemos de la naturaleza, son cuidados que podemos tener en estos momentos para proteger nuestra salud y, pues, muchas gracias porque vamos aprendiendo más cosas. Sí, es importante que sigamos cuidando nuestra huerta, siga cuidando su huerta, siga sembrando, que ahí va creciendo y en el momento que lo necesite, ahí lo tiene a mano. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Gracias.